Hola a todos, ¿qué tal? Vamos que lo estamos consiguiendo. Bien, vamos a ir a por la sesión de hoy, ¿vale? Vamos a por una sesión cañera, vamos a trabajar con intensidad alta, ¿vale? Vamos a hacer tres tabatas, que es un tabata, con ejercicios que los vamos a combinar con 20 segundos de trabajo y 10 de descanso, ¿vale? Durante 4 minutos, sería un tabata y hoy vamos a hacer 3, o sea, sumaremos un total de 12 minutos de trabajo. Intensidad alta, ¿vale? Son 20 segundos, parece que es muy poquito, pero cuando vayamos sumando lo vamos a notar, ¿vale? Ese era el ejercicio, el trabajo de hoy. Una sesión cortita, pero una intensidad muy alta, ¿sí? Vamos a por ella, venga. Vamos a por la sesión, ¿sí? Acordaros, empezamos siempre con un calentamiento, y el calentamiento de hoy es muy, muy importante, ¿vale? Ya que luego vamos a empezar a trabajar con intensidad salta de trabajo, y para eso, para no hacernos daño, evitar lesiones y todo lo que conlleva este tipo de ejercicios, lo importante es el calentamiento, ¿vale? Llevo 400 ejercicios, y los mantendremos durante 20-30 segundos para hacer un buen calentamiento, ¿vale? Venga, vamos a empezar aquí con los hombros, trabajaremos en el tabata, brazos, pole, piernas, muy bien, muy trabajo general, pero alta intensidad. Vamos hacia atrás. Adelante. Hacemos círculos adelante, atrás, ¿vale? Tiramos de aquí, vamos a un lado, vamos a un poco cortitos, vamos al otro. Repito, vamos a un lado, otro. Espacio, pues bajando, tenemos a un poco cortitos, todavía estamos rotando, arriba, punto bajo, y aquí, punto, punto bajo. Como he comentado, agregaremos piernas, haremos brazos, y para la sesión de hoy, tomaremos dos botellas de agua, ¿vale? Una esterilla, bueno, un poquito con un poquito de shift, ¿vale? Vamos activando, veis, vamos a tocar los restras, vamos, buen calentamiento, es muy, muy importante, repito, shipping, para ser grande, y vamos, vamos aquí, vamos aquí, voy a tocar, otra rodilla, vacío, llevo, vamos ahí, vamos ahí, y vamos, vamos, vamos a tirar un poquito, por un lado, al otro, y, muy bien, vamos, 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 vamos a traer el calor, vamos atrás, vamos, codos rodillas, y hasta por ahí, vamos, 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 dale lado, si no, cuidado, eh, perfecto, muy bien, volvemos, hombros, ante atrás, perfecto, bien, estos serían, los ejercicios para hacer el calentamiento, si, vamos a por ello, vamos a por la sesión, bien, explico, vale, vamos a hacer el primer tabata, que conlleva dos ejercicios, vale, 20 de trabajo, 10 de descanso, durante 4 minutos, vale, haremos 4 series de cada uno, si, el primero, vamos a hacer jumping jacks, vale, lo ponemos arriba, toco, abro, junto, vale, 20 segundos, si, 10 segundos, recupero 10, y nos iremos al suelo, vamos a hacer flexiones, de jacks, vale, yo voy a bajar aquí, hacemos de tríceps, bajo, y arriba, vale, y, todo cerca del cuerpo, que será, la combinación, del primer taba, vale, venga, hoy lo voy a hacer con vosotros, si, venga, preparamos, 20 segundos, eh, venga, en 3, en 2, en 1, vámonos, con jumping jacks, venga, ahí, acordaros, eh, busco, cada uno, la intensidad, lo pueda mantener, más rápido, más lento, más intenso, eh, venga, venga, 3, 2, 1, descanso, 10, y nos vamos al suelo, venga, empezamos con, flexiones de tríceps, 3, 2, 1, 1, vámonos, venga, vamos, todo, acerco los codos, vale, tenemos que tomar, parte del tríceps, pecho, vamos ahí, activo core, vale, para no doblarme, arriba, 2, 1, descanso, vamos, arriba, repito, nivel minuto, acordaros, son 4, 3, 2, 1, vamos, venga, venga, empezamos a sudar, eh, ahí, activamos, por arriba, abre el punto, intento, lo voy a apoyar en los pies, los talones, con el punto de pie, 2, 1, recupero 10, nos vamos, eh, venga, 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 si es muy difícil, la posición de plancha, empezamos, pollo de rodillas, vale, lo mismo, activo core, y ahí, vamos, venga, vamos, por arriba, vamos, venga, 3, 2, 1, perfecto, estamos a mitad del primer tabata, vamos, 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 seguimos, eh, en 3, 2, 1, vámonos, venga, 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 vamos, quedan un minuto y medio, trabajo, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vámonos, venga, 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 seguimos, venga, sus pujas de tríceps, vámonos, 20 segundos, alargamos, una buena plancha, y bajo, venga, acordaros, bien o incluso más fácil, bajamos aquí, ¿vale? 3 niveles, plancha, rodillas, incluso, vamos a traer su flexión o cod, ¿vale? 3, 2, 1, último minuto de trabajo, vamos a por ello, empezamos, 3, 2, 1, venga, últimos, ya, 20 segundos, vamos un poquito más rápido, dale, 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 vamos, vamos ahí, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, últimas, vámonos, venga, venga, nos vamos, últimos 20 segundos, y en recuperación, ya tenemos el primer tabla, ¿eh? ¿Nos vamos? Vale, venga, manos, debajo de los hombros, y acercamos los codos, y arriba, todo el abdomen, una doble, venga, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, recupero 10 segundos, relajamos un poquito, nos hidratamos, y, buscaremos, el segundo tabla, como vamos, hemos notado el primero, hemos empezado a sudar, vamos a por el segundo, 4 minutos igual, explico los ejercicios, primer ejercicio, vamos a hacer el burpees, vale, estamos aquí, bajamos, estiro, fricciono, y elevo, o, si puedo, salto, vale, aquí, salto, o, otro nivel, aquí, y estiro, el Evo, talones, buscamos, el IBE, o incluso, sin salto, venga, aquí, y salto, primero, del octabata, y el segundo, costando las botellas de agua, como os he comentado antes, tenemos dices, vale, con una leve sentadilla, activo, espalda recta, y nos vamos de ahí, vale, le damos intensidad, tenemos codos cerca del cuerpo, y flexión de codo, vale, esto es la combinación, de los dos ejercicios, del segundo, tap, vale, pongo crono, y empezamos, venga, muy importante, poneros musiquita, que os motive, vale, para trabajar este tipo de clases, que os vengáis arriba, y sea mucho más ameno, es muy cortito, es muy fácil de trabajarlo, pero con música, mucho mejor, nos vamos, venga, acordaros, pulps, tres, dos, uno, vámonos, venga, estamos aquí, atrás, adelante, salto, vamos, vamos, arriba, como siempre, buscaros el nivel, o, sin salto, alargo, venga, vamos ahí, tres, dos, uno, nos vamos, cogemos botellas del agua, los diez segundos, separo, busco, vale, preparamos, tres, dos, uno, vamos ahí, venga, venga, si tengo una pared, me quiero apoyar, perfecto, si no, mantengo, ahí, venga, 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 vamos, vamos, tres, dos, uno, perfecto, seguimos, venga, venga, diez minutos hecho, empezamos, pulps, tres, dos, uno, vámonos, manos debajo, los hombros, activamos, a trabajo, debajo, vamos, tengo un poquito con las manos, arriba, vamos, venga, cinco segundos, dos, uno, perfecto, guau, el pein de abajo, seguimos, guau, tres, dos, uno, nos vamos, venga, vamos, vamos, mantenemos, activo, andemos para la recta, una leve flexión de rodillas, si me puedo apoyar la espalda, la espalda, la pared, el joven, ¿vale? venga, dos, uno, efecto, seguimos, vamos, quitar, tres, dos, uno, esto no para, vamos, con las dos, al abasto, dos ejercicios, cada uno, a su nivel, vamos, y otro segundo, y el ego, ¿vale? venga, dos, uno, y segundos, vamos a poner las botellas, ahí está, ¿vale? cada uno que tenga, bajamos, nos vamos, en la pilla del trono, venga, vamos, 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 activo, muy importante, activo el core, en el trabajo de bíceps, con poco piedras también, para hacer la sentadilla, es romántica, dos, uno, último minutito, para que tenemos el segundo, de bíceps, vamos, tres, dos, uno, vamos, acá, unos segundos, arriba, tras adelante, hay que apuntar los pies, vamos, cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, últimos, veinte de bíceps, venga, tres, dos, uno, bajo, vámonos, vamos, vamos, muy buen trabajo, eh, venga, venga, atrás, pecho, tenemos, uno, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, recuprimos diez segundos, hidratamos, Y tenemos el segundo Tabata, conseguido, recupero un minuto, por el tercer y ultimo, muy buen trabajo. Venga, seguimos, vamos, queda un Tabata, muy bien, muy bien trabajo, buen trabajo. Vamos a poner el tercero, explico los ejercicios y nos ponemos a ellos, pulsaciones altas, empezaremos con el escalador. Bien, estaremos aquí, vale, posición de plancha, activo brazos debajo de los hombros, y uno y uno, vale, llevaremos rodillas con el medio de los brazos, activo, activo, manteco, plancha, y ese es el primer ejercicio, el escalador. Venga, y el segundo, vamos a buscar aquí, en una parte como una pantalla de capoiro, vale, empezaremos aquí, en cuadrupedias y en apoyar las rodillas. Y lo que vamos a hacer, elevo y cruzamos, vale, pierna derecha, elevo brazo izquierdo, decimos, hacia un lado, activo, activo, y brazos, vale, a un lado y el otro. Estos son los dos ejercicios del tercer y último Tabata, musiquita, preparamos, subidón, vamos a poner el último Tabata, tres, pongo crono, dos, uno, y nos, vamos con el último escalador, vamos, último Tabata, venga, venga, cuatro minutitos, últimos, venga. Venga, vamos, 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 mantenemos, eh, activo, posición de plancha, venga, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, recuperamos diez, y seguimos, venga, vamos, eh, posición, tres, dos, uno, nos vamos. Tengo, eh, y abajo, lado, lado, tengo, eh, rodillas, ancho de caderas, y alargo, y alargo, dos, uno, venga, tenemos el primer minuto, seguimos, tres, dos, uno, escalador, venga, Más sencillo, uno, y uno, ¿vale? O incluso, con rodillas, miramos, hacia adelante, y, nos damos el nivel, en cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno, recupero. Me gusta el Tabata, vamos, vamos, nos vamos, nos vamos, dos, uno, nos vamos, padrutería, apoyo manos, abro, y alargo, bien, busco, llegamos lejos, eh, llegamos lejos, intento mantener la cadera, siempre abajo, ¿vale? Se levanten, cuando yo pegue la patada, tres, dos, uno, perfecto, venga, estamos en la mitad, estoy sudando, vámonos, dos, uno, venga, vamos, ahí, busco, eh, buscamos, uno y uno, sobre todo, intento mantener los cuatro minutos, ¿vale? Tres, tres, dos, uno, venga, no puedo más, venga, dos, uno, manos, y nos vamos, alargo, activo, 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 y activo, vamos, abajo, y abajo, quita el suelo, mi cadera, ahí, las cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, último minuto, música, música, nos vamos, último escalador, dos, uno, nos vamos, chicos, dos, vamos, activo, eh, importante, trabajo de hombros, trabajo del abdomen, que relajamos duro ahí, tres, dos, uno, último, nos volvamos, eh, venga, venga, muchas acciones altas, tres, dos, uno, veinte segundos, dos, aguanto, vale, más lento, más rápido, pero, importante trabajo, en los veinte, segundos, tres, dos, uno, conseguido, muy bien, recuperamos, nos hidratamos bien, y, vamos a estirar, vale, acordaros, trabajo intenso, siempre lo podemos emboldar, a la capacidad de cada uno, vale, trabajo, muy bueno, muy intenso, detendiendo el nivel, perfecto, ahora que podemos salir un poquito a hacer deporte a la calle, combinar, un trabajo, de tabata, con un trotecito por la calle, vale, vamos a estirar, chicos, conseguido, venga, vamos a estirar, vale, dejo unos ejercicios, y con el trabajo de hoy, es muy importante que los hagáis un poquito más prolongados en el tiempo, vale, los largo más reducidos, para que el vídeo no se haga tan largo, vale, los marco, y vosotros los alargáis, vale, muy, muy importante, los estiramientos, este tipo de trabajos, si vamos estirando, vamos a seguir viendo como, como vamos mejorando, vale, hacemos una, ponemos la otra, ahí, espero que os haya gustado, el trabajo muy bonito, busco musiquita, que me motive, y son muy amigos, cruzo por delante, y vamos abajo. y aquí, vamos abajo, bajo, y aquí, vamos abajo, vamos aquí, vamos a un lado, y vamos a otro, Vamos aquí delante, presiono y voy a buscar a otra. Trabajo con muchas pulsaciones. Muy importante, entre ejercicio y ejercicio, hidratarse bien. Vamos al otro lado, vamos al otro lado. Vamos aquí delante, largo. Vente el zopi. Lado. Vente arriba, detrás, tríceps. Un trabajo para pegarse una sudada, una lucha. Y como nuevos, bajaremos aquí un poquito, de un lado, al otro, y en el medio. Muy bien, esto sería una serie de estiramientos. Recordad, hacernos un poquito más prolongados. Importantísimo estiramiento. ¿Vale? Espero que os haya gustado la sesión del Tabata. Seguiremos subiendo vídeos. Espero que os sigamos compartiendo. Lo pasemos genial. Y yo me quedo en casa. Y si sabéis que ahora se puede salir a hacer deporte, tomad las precauciones convenientes. ¿Vale? Yo me quedo en casa. Que paséis un buen día y seguimos en contacto. Un saludo.